19, los Tigres de Detroit, el batazo fuerte que golpea al lanzador y se va a territorio corto del jardín izquierdo, dobló por tercera mesa, viene para la goma, el tiro de Juan Carlos Pérez llegó tarde, Willis Rosario con el tiro detrás a la inicial y llegó aquí quieto, Willis Castro. Hay sencillo impulsador para el torpedero de los leones, un batazo fortísimo que golpeó al lanzador Mahoney, parece que encontró guante primero y los leones se van delante en la tercera entrada. Y Coca-Cola disfruta de las águilas y baiñas con Coca-Cola sin azúcar, siente el sabor. Aquí está la repetición del batazo.